¿Quiénes vienen hoy y que no estuvieron ayer? ¿Hay algunos? Ya veo, es una comunidad que es muy organizada. Unos vienen el sábado, otros vienen el domingo. Eso está muy bien. Es una comunidad que tiene un orden. Las cosas tienen que ser ordenadas. Entonces, lo primero, necesitamos un poco motivarnos. Es decir, eso de que uno abra el ojo y todo esté nublado y empieza la llovizna, y la temperatura fría, y de repente las cobijas, las mantas, se vuelven pesadas, pesadas. Entonces, uno empieza el día como marcha lenta, ¿no? Pero tenemos dentro del fuego la alegría del Señor. A ver, unos dos o tres de los que vienen hoy por primera vez a este retiro, que nos cuenten por qué vienen, como qué expectativa traen. Vamos a lanzar esa pregunta. A ver, de los que vienen hoy, los que están llegando aquí por primera vez. ¿Quién nos cuenta? A ver, una mano levantada. Quiero ver, que nos diga, mira, yo vengo, tengo esta expectativa, estoy buscando esto. A ver, ¿quién será? Ahí hay una mano levantada. Y tu nombre es, no alcanzo a ver desde aquí, a pesar de que cambié de lentes, pero no. María. María, más conocida como la mamá de Victoria. Victoria es una hermosa, chiquita, que se ha bautizado el día de ayer. Bueno, María, cuéntanos qué te trae. Si quieres, ponte de pie, por favor, para que tu voz resuene un poco más en el recinto. Cuéntanos qué te trae hoy, especialmente. Aprender más de cómo acercarnos al Señor. Muchas gracias. Aprender de cómo acercarnos al Señor. Otra manito levantada, otra mano levantada, quisiera ver de los que llegan hoy. Sí, señora. Ahora, a usted, si le alcanzaría a ver, pero con la pañoleta, no se ve el nombre, el nombre no se ve. No, yo soy Aide. Aide, Aide. Bueno, Aide, cuéntenos qué le trae el día de hoy, Aide. Bueno, me hubiera gustado estar aquí ayer, pero estaba trabajando. Y creo que sí que estaba preparado para venir hoy. Y vengo para alimentar a la comida con la mamá del Señor. Muchas gracias. Y ahora vamos a preguntarle a dos de las personas que estuvieron ayer, ojalá que hayan estado todo el día de ayer, que nos cuenten qué encontraron, qué les gustó, qué recuerdan de lo de ayer. A ver, a ver, manos levantadas de los que estuvieron el día de ayer, aparte del Padre Antonio, que estuvo todo el día. A ver, de los que estuvieron ayer todo el día, que cuente, bueno, me gustó esto, me sirvió esto, recuerdo esto. A ver, ¿quién será que levanta esa mano? Hay que reconocer que son pocos, así que se necesita un cierto valor para, ¿no? Dar el paso. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Que nos cuenten. Allá hay una mano. ¿Tu nombre cómo es? Mabel. Mabel. A mí lo que más me gustó ayer fue el tema que dice que si los fetos votaran no había mucho aborto. Sí, es verdad. Yo creo que es una de las dimensiones importantes de nuestra fe. La fe se tiene que notar, entonces, en un momento dado destacamos eso, la parte de la defensa de la vida, ¿no? Muchas gracias por recordarnos, Mabel, ese aspecto. ¿Quién más recuerda? Aquí tenemos otra mano, y ese nombre sí lo conozco. Se llama Rigoberto, viene desde Guatemala. ¿Qué te llamó la atención, Rigoberto? El que a mí me llamó la atención es que la fe es nuestra, y no la podemos... Es de nosotros la fe que tenemos y no la podemos dar a nadie. Sí, decíamos que la fe es algo personal. Lo podemos pedir a Dios para que le dé a otra persona, ¿cierto? Podemos facilitar el encuentro con Dios, pero nadie le puede imponer la fe a nadie. Es siempre un qué? Un regalo, ¿no? Es un regalo que tenemos que encontrar. Un último voluntario o voluntaria de ayer que cuente, ¿sí? ¿Tu nombre nuevamente? Willy. Willy. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? A mí me llamó mucho la atención cuando estábamos hablando de la evangelización. Sí. Es un que nosotros facilitamos, es el facilitar un encuentro con Dios, que eso es la evangelización y lo que debemos de tratar en nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces tratamos de imponer, pero no es imponer, sino es facilitar, acercar a Dios a las personas, darles a conocer medios para llegar a Él. ¿Lo has percibido? Muy bien, muy bien lo has percibido. Bueno, pues, con esa motivación, también quiero presentar yo un pequeño resumen de lo que hemos hecho ayer. Ayer tuvimos tres momentos de encuentro, confesiones, rosario, eucaristía. Fue un día muy completo, muy bello. Yo realmente al final del día me sentía gozoso y agradecido. Entonces tuvimos dos conferencias, una sesión de testimonios. La primera conferencia es sobre cómo la fe es un tesoro que no debemos dejar perder. Porque aunque cambien muchas cosas en tu vida, cuando tienes a Dios como roca firme, tú permaneces. Ahí está tu firmeza. Y creo que nosotros, que venimos de otros países, sí que sabemos que esto es cierto. Sabemos que cuando tantas cosas cambiaron, de un país a otro, de una cultura a otra, de un idioma a otro, el que permanece es Dios. Segundo, también destacamos que la fe no es algo de lo que yo tengo que avergonzarme. Porque cuando desaparece la fe, ahí es cuando las cosas son realmente graves. Cuando falta la fe, todo se vuelve negociable. ¿Te acuerdas que decíamos eso? Todo tiene un precio. Y eso es desastroso. No hay catástrofe tan grave como perder la fe. Y es muy importante que aprendamos que tener fe en un mundo que a veces es tan descreído, no es algo que tiene que avergonzarnos, sino algo de lo que tenemos que aprender a estar orgullosos en el buen sentido de la palabra. Después de la predicación, me comentaba alguna mamá sobre cómo los hijos a veces se sienten avergonzados ante sus compañeros. Pues no, tenemos que enseñar a los hijos que tener fe, que tener a Dios en nuestra vida, no es un peso, sino que es una columna firme. Y ahora se me ocurre una comparación. Imagínate una persona que entrara a un edificio, un edificio grande, y bueno, avanza un poco y de repente ve una de esas columnas que está en el centro del edificio y dice, Oye, pero esta columna tiene que pesar miles de toneladas. ¿Qué hace esta columna? Aquí quitemos esta columna que está estorbando. Se cae el edificio. La fe tiene un peso. Jesús dijo que nos iba a dar un yugo. O sea, sí hay un peso. Pero ese yugo es leve. Esa carga es ligera. Por supuesto que la columna central del edificio pesa, pero ante todo es la que soporta y la que sostiene al resto del edificio. Esa fue nuestra primera enseñanza. Para que tengamos una actitud agradecida y jubilosa con nuestra fe. En la segunda charla, estábamos hablando de cómo se da y se recibe la fe, que veo que fue algo que nos impactó bastante. Nosotros descubrimos que no podemos imponer la fe a nadie. Nosotros descubrimos que Dios tampoco se ha impuesto a nosotros. La palabra clave es ofrecer. Dios nos ha ofrecido su amor. Ese ofrecimiento de Dios se llama su propuesta. Y la respuesta nuestra es la fe. Nosotros acogemos la propuesta de Dios y así tenemos la respuesta de la fe. Pero hay un secreto y es que esa respuesta, aunque parece que la damos nosotros, la damos nosotros porque el Señor mismo, el mismo que nos da la propuesta que es su Hijo, nos da también la capacidad de dar la respuesta a través de la acción de su Divino Espíritu. El Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos hace capaces de responder. Esa es la fe. Y entonces, como no podemos imponerlo a los demás, entonces aprendimos cuatro cosas. ¡Ah! ¿Quién será tan bueno para recordar las cuatro cosas que podemos hacer? Afortunadamente hay muchos que tienen sus libretas. Son unas libretas muy especiales que se consiguieron a alto precio. Esas libretas tienen los apuntes y ahí están las cuatro cosas que podemos hacer para facilitar la fe. Porque no le puedes inyectar la fe a nadie. No se la puedes imponer a nadie. Lo que puedes es ofrecer. Y para eso hay cuatro cosas. Y la primera de esas cuatro cosas que resulta ser muy importante es... ¡Orar! Lo primero es orar. Esto vale también para el esposo, para la esposa, para los hijos. Tú no partas de la base de que porque tú eres católico, entonces tus hijos tienen que... Como si fuera un asunto automático. Es mucho mejor pensar, son mis hijos, pero en mis hijos no influyo únicamente yo. En mis hijos influye la televisión, los amigos, los profesores. Además, cada hijo y cada hija tiene sus propios gustos. Entonces resulta que hay unos hijos que les llama muchísimo la atención tal o cual cantante, tal o cual científico, tal o cual actor. Y ese actor o ese científico se convierte en un modelo para esta persona. Hay un científico británico muy famoso que se llama Stephen Hawking, el que escribió la historia del tiempo y ha escrito una cantidad de cosas. Es este hombre paralítico, tú te acuerdas de él. Uno que está muy restringido en una silla de ruedas. Y es un portento de inteligencia ese hombre. Lamentablemente es ateo. Entonces, ¿qué tal que tu hijo sea una persona muy inteligente que tiene una gran admiración por el genio matemático y físico de Stephen Hawking? Y entonces tu hijo, que tiene toda esa admiración, pues tiene también el grave peligro, la grave tentación de absorber no sólo la ciencia, sino el ateísmo de este hombre. Esto es para demostrarte que tus hijos no son tuyos. Muchas influencias llegan sobre tus hijos. Entonces, lo primero era orar. Hay que orar. Y esto se nos olvida. Creemos que tenemos un entorno seguro en casa y que mientras ellos estén en casa y mientras ellos estén ahí jugando con sus maquinitas. Mira, tú no sabes en esas maquinitas que está saliendo. Tú no sabes que está saliendo. Segundo, segundo paso. Son cuatro, ¿no? Cuatro. El segundo paso, ¿cuál era? Ser coherentes. Necesitamos coherencia. Lo que más hace daño a la fe cristiana, eso parece que está demostrado, es que pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Eso es el desastre. Necesitamos aprender la coherencia. A medida que vamos uniendo nuestro pensamiento con nuestros sentimientos, con nuestras palabras y sobre todo con nuestras acciones, esa coherencia es la que queda grabada en el corazón de la gente que nos ve. Aquí ya no estoy pensando solamente en la familia, estoy pensando también en tus compañeros de trabajo, estoy pensando en toda esta gente. Lo tercero, ¿cuál era el tercer paso? La evangelización propiamente dicha. Es decir, la palabra explícita. Y la palabra explícita, que es cuando tú realmente invitas a la persona a que deje su pecado y a que acepte a Jesús, en ese momento esa palabra explícita tiene que tener ciertas condiciones. Porque no puede ser simplemente un disparo, no puede ser una palabra que se suelta como un latigazo. Tiene que ser una palabra que cumple tres características. Y en esas libretas hermosas que ustedes recibieron, ahí están apuntadas las tres características. ¿Cuáles son ellas? Humildad. Tiene que ser una palabra que tú das con, ¿cómo? Con humildad. Lo primero es la humildad. Por Dios, todos somos pecadores. ¿Cómo nos vamos a presentar como si fuéramos los dueños de la santidad? No somos dueños de la santidad. Somos servidores de Dios, rescatados por la sangre de Cristo. Eso es lo que nosotros somos. Entonces tenemos que ser humildes. Además, tenemos que ser oportunos. ¿Qué es ser oportuno? Acuérdate el ejemplo de la nave espacial que tiene una coraza. Nuestro prójimo tiene una coraza. La coraza no deja entrar la palabra de Dios. Pero la coraza de repente se abre en ciertos momentos. Se abre la coraza. ¿Cuándo se abre la coraza? La coraza se abre cuando la persona, ¿qué? Cuando la persona sufre, la persona tiene una crisis, la persona tiene una búsqueda, la persona tiene una necesidad. Ahí se abre la coraza. Entonces, cuando se abra la coraza, tú tienes que estar atento. Ese es tu momento. Entonces tú dices, está a punto de abrirse la coraza. Se va a abrir la coraza. ¡Se abrió la coraza! Ese es tu momento. Llega el momento oportuno. Momento oportuno. Eso es ser oportuno. En esto me parece que nuestros hermanos protestantes tienen más práctica que nosotros. Nosotros, católicos, somos gente de la inercia. Es decir, como que partimos de la base, que todo el mundo es católico, católico, católico. No, señor. ¿Cómo dirían por aquí en estas tierras? Not anymore. Eso ya no es así. Tú no puedes partir de la base de que los demás están necesariamente en esa tónica. Entonces hay que estar atento cuando se abra la coraza. Eso se llama ser oportuno. Pero además de ser humilde y ser oportuno, ¿hay que ser? Hay que ser caritativo. Hay que ser amoroso. Hay que ser amoroso. ¿Por qué hay que ser amoroso? Porque si tú no eres amoroso, una vez que se ha abierto la coraza, ¿qué va a pasar? Vuelve y se cierra la coraza. Si tú le hablas a una persona que te está haciendo una confianza, que te está contando, una compañera de trabajo te está muy angustiada, y es muy angustiada, inmediatamente se te tienen que encender las lucecitas. Pip, 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 pip. Esa que indica esa lucecita. Ustedes dirán que yo no hago sino ver televisión. La verdad es que no veo casi televisión. Sí, porque me están mirando con cara de que, uy, el padre, ¿cómo ves? Entonces empiezan a encender unas alarmitas rojas. Pip, pip, pip. ¿Qué indica esa alarmita roja? Se va a abrir la coraza, se va a abrir la coraza, se va a abrir la coraza. Se abrió la coraza. Y entonces esa compañera de trabajo te cuenta, tengo una angustia tan terrible, figúrate, imagínate que mi hijo, mi hijo, se fue de la casa hace tres días. Nosotros sabemos dónde está, pero él ni siquiera nos llama por teléfono. Y tú le dices, claro, es que en las casas donde no hay fe, eso pasa. De inmediato suena, y vuelve y se cierra la coraza. Esa señora jamás, jamás, jamás volverá a contarte nada. Has perdido una oportunidad de oro. Ese no es el momento para reprochar, para hundir, para humillar. No seas así. Ese es el momento para acoger. Es el momento para, ¿para qué? A, a, am, amar. Estos concursos son un poco difíciles. Toca ayudar mucho. Ese es el momento para amar. Momento para amar. Eso es lo que hay que hacer. Amar. Entonces, las tres características de la evangelización explícita son la humildad, la oportunidad y la caridad. Como la respuesta la dieron apenas dos personas y media, porque había una que hablaba entre dientes. Entonces, repasemos. Son tres. Primero, la humildad. Segunda, la y tercera, la eso ya está un poco mejor. Eso pertenece a la evangelización explícita. Entonces, llevamos tres de los cuatro puntos. Estamos repasando lo de ayer. Le cuento a Víctor y a la familia. Estamos repasando lo de ayer porque tenemos una audiencia muy variada. Esta es una parroquia que es organizada. El retiro es de dos días. Hay gente que viene el sábado y hay gente que viene el domingo. Retiro muy organizado. Entonces, miren, cuatro. Llevamos oración, ¿cierto? Llevamos, ¿qué más? Coherencia. Después, evangelización explícita. Y si fuéramos protestantes, ahí está. Eso era todo. Pero como resulta que tenemos la gracia de ser católicos, entonces, yo no me puedo contentar simplemente con que la gente me diga que ya está con Jesús y que ya cree en Jesús y que ya lee la palabra de Dios y ya está hecho todo. No, señor. Se necesita ¿qué? Comunidad. Comunidad. Comunidad, ¿qué quiere decir? Comunidad quiere decir vida sacramental. Comunidad quiere decir que te vinculas a uno de los grupos de tu parroquia. Comunidad quiere decir que te enganchas en algo. Bueno, llevamos dos de las sesiones. Ayer tuvimos tres sesiones. Entonces, primera sesión, la riqueza de la fe. Segunda sesión, el compartir de la fe. La tercera sesión fueron los testimonios. Y entonces, se acercaron aquí. Hablaron desde este mismo micrófono tres personas. Una, el amigo Víctor. Otra, la amiga Fanny. Y otro, el amigo Nicolás. Y ellos nos estuvieron contando de sus testimonios. Todos muy bellos. Gracias a Dios pudimos recoger esos testimonios en video. De manera que los vamos a publicar lo mismo que todo este retiro. Es una buena noticia. Tardará tal vez un poco porque esos asuntos de edición de video y de subir a internet toman un poquito de tiempo. Pero antes de que termine esta semana, Dios mediante todo este retiro en audio y en video estará disponible en internet. De manera que si tú quieres no quedarte con estos resúmenes sino escuchar toda la predicación por ejemplo o quieres oír y ver el testimonio impresionante de Nicolás, de Fanny y de Víctor pues lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer en internet. Muy bien. Siendo así las cosas eso fue lo que hicimos ayer más rezar el Santo Rosario tener confesiones celebrar la Eucaristía después en la parroquia y tener un compartir muy bueno muy agradable muy fraterno la gente yo veía que comía con muy buen apetito de hecho casi no me queda o sea que apetito había puede que haya que hacer oración de sanación pero creo que sanación de anorexia no se va a necesitar esta vez por aquí por lo que yo vi ayer no la gente realmente no entonces eso es muy bueno eso es muy bello entre otras cosas que sea el momento también de agradecer a quienes colaboran para que esto sea posible las cosas no se hacen solas ¿ves? hay gente que saca tiempo para preparar unos alimentos hay gente que saca tiempo para que esos micrófonos estén ahí hay gente que saca tiempo para darle la bienvenida a los que están entrando eso se llama colaborar engancharse comprometerse y parte del objetivo en nuestro retiro y en nuestro año de la fe es que descubras que si no lo estás haciendo tus manos están haciendo falta aquí y que descubras también que si no lo estás haciendo pues también te lo estás perdiendo tú porque hay una alegría muy especial que se siente en poder servir y eso es algo que te estás perdiendo si no estás enganchado si no estás colaborando si no tienes un compromiso bueno hay más o menos quedamos al día todos quedamos todos en la misma página ahora que ya estamos todos al día entonces avancemos vamos a hablar sobre la acogida de la fe en la familia y este es un tema que nos interesa a todos pero que especialmente es como un mensaje de gratitud y de elogio para el lugar que la mujer la mujer tiene en el camino de la evangelización dentro de la iglesia porque de hecho de lo que vamos a hablar es en primer lugar de una mujer a mí me gusta mucho mencionar este testimonio este ejemplo que está en el libro de los hechos de los apóstoles porque creo que es siempre actual hechos de los apóstoles capítulo número 16 nos dice lo siguiente el libro de los hechos de los apóstoles ustedes recuerdan que a partir del capítulo 11 12 nos está hablando sobre todo de los viajes misioneros de la apóstol Pablo Pablo empieza a hacer sus misiones primero como un colaborador de otro gran hombre llamado Bernabé y después Pablo viene a ser como el director de una serie de viajes de misión tuvo por lo menos unos cuatro largos viajes misioneros y en esos viajes Pablo no solamente regó la semilla del evangelio en esas comunidades sino que recogió una experiencia de infinito valor que sigue siendo una referencia para todos los que queremos propagar la buena noticia entonces Pablo se encuentra se encuentra donde a ver cuál era la metodología del apóstol Pablo por aquí tenemos que empezar porque yo creo que es aquí donde se aprende cómo se extiende el evangelio cómo se extiende la buena noticia Pablo fue un hombre conquistado por el amor de Cristo el amor de Cristo llegó a su vida y le dio un vuelco total que es lo que significa la palabra conversión la conversión es un cambio radical de dirección a veces la gente dice mira tal cosa que me sucedió me hizo dar un giro de 360 grados estaba mal dicho te falló la geometría si tú giras 360 grados volviste quedando volviste a quedar en la misma dirección entonces la conversión no es un giro de 360 sino de 180 grados porque muchas veces íbamos hacia allá y el Señor dice no es hacia allá es exactamente lo contrario y eso le pasó a Pablo Pablo iba en una dirección y esa dirección era funesta porque Pablo iba en la dirección de la destrucción del cristianismo él se dirigía rabiando de ira contra los cristianos se dirigía a una ciudad que queda en Siria y que sale mucho ahora por las noticias una de las ciudades más antiguas de la humanidad y esa ciudad se llama Damasco él iba para Damasco y no iba simplemente a decir hello no él iba para allá a perseguir a los cristianos él llevaba autorizaciones de los sumos sacerdotes para perseguir y para llevar a la cárcel a los cristianos porque Pablo pertenecía a un grupo religioso dentro del judaísmo ese grupo se llaman los fariseos y el mismo Pablo cuenta en su testimonio que él excedía en celo por la causa farisaica o farisea excedía en celo a los de su edad puede decirse que era una persona casi obsesionada con el tema de la religión lo que había hecho en la mayor parte de su vida era estudiar las escrituras en ese momento las escrituras que eran lo que nosotros llamamos el antiguo testamento Pablo había estudiado muchísimo el antiguo testamento Pablo conocía muy bien la palabra de Dios y Pablo estaba convencido de la causa de los fariseos y que era lo que querían los fariseos los fariseos querían la llegada del reino de Dios los fariseos querían que cambiara radical y profundamente la situación del pueblo amado y elegido por Dios pero los fariseos estaban convencidos de una cosa que ese cambio solo podía darse si todo el mundo es decir todos los hebreos todos los judíos si todos empezaban a obedecer de manera estricta y la palabra estricto es muy importante hay que aprender a decir esa palabra la manera farisea estricto si usted no siente que apriete el diafragma no ha pronunciado bien la palabra estricto estricto ellos sentían que había que cumplir de manera estricta con la palabra de Dios con la ley de Moisés y entonces los fariseos tenían como maestros y a la vez servían como emisarios hasta cierto punto de otro grupo que eran los escribas los escribas eran la gente que se dedicaba al estudio y el estudio y el estudio y estudiaban las interpretaciones las derivaciones las aplicaciones las distintas escuelas de pensamientos especialmente sobre la ley de Moisés y Pablo le había dedicado años y años de su vida que edad podía tener San Pablo cuando estaba en esa condición Pablo podía tener fácilmente de unos treinta y tantos años que pueden ser como unos treinta y cinco a pesar de que algunos estudiosos dicen que Pablo quizás se había casado y había quedado viudo no hay ninguna evidencia sobre eso lo que parece más posible es que él nunca se casó y esto es excepcional porque ustedes saben que dentro del judaísmo lo normal era que una persona se casara y que se casara relativamente joven las muchachas se casaban muchas de ellas a los catorce o quince años y los muchachos se casaban muchas veces antes de los veinte o sea que el caso de Jesús el caso de Juan Bautista el caso de Pablo son excepciones dentro de esa norma pero que nos está diciendo que Pablo no se había casado y tenía más de treinta años nos está diciendo que su grado ahorita van a decir que ninguna mujer se lo aguantaba no quiere decir que tenía tal grado de concentración en el asunto religioso que para él eso no era un estudio simplemente esa era su vida ese era su compromiso y él sentía que si nosotros realmente vivimos nuestra alianza si nosotros no porque nosotros no somos judíos si los judíos cumplen cada uno de los puntos de la alianza si los judíos se ciñen a ese programa estricto entonces la alianza va a recobrar su valor y su fuerza Dios se va a manifestar y Dios va a hacer realidad las bendiciones que están en la misma ley de Moisés por ejemplo en una cita que esta vez si me la aprendí muy bien en Deuteronomio capítulo 28 en la hermosa libreta que a ustedes le dieron y que reposa en esa mesita ustedes se acuerda de la mesita donde la dejó allá en la casa bueno harto le va a durar la libreta ya muy bien entonces en esa libreta que usted puede apuntar Deuteronomio capítulo 28 hay una cantidad de bendiciones bendiciones que Dios tiene para su pueblo y los fariseos leían eso y escuchaban a sus maestros a los escribas cuando explicaban esa palabra y lágrimas corrían por sus mejillas porque allá hay tantas bendiciones de lo que debía hacer el pueblo de Dios por ejemplo Dios dice tú vas a ser el que dé dinero prestado no el que lo pida tú vas a ser próspero tú vas a ser fecundo tú vas a tener salud esa es la clase de bendiciones que aparecen en Deuteronomio capítulo 28 y los fariseos sentían todas esas son las bendiciones que nosotros deberíamos tener entonces si nosotros empezamos a vivir de manera estricta no sé si han aprendido a pronunciar bien de manera estricta la ley de Moisés luego ensayan ahí en el descanso que tenemos pero recuerde que usted tiene que sentir una presión aquí en el plexo solar estricta si usted no siente la presión no sabe nada de fariseísmo entonces esta gente sentía si nosotros cumplimos de manera estricta la ley de Moisés esas bendiciones van a llegar y entonces toda la arrogancia asquerosa de los romanos se va a acabar esos puercos esos cerdos incircuncisos se irán de nuestra tierra y las bendiciones de lo alto caerán sobre nosotros pero resulta que apareció un personaje de la lejana Galilea ese hombre se llamaba Jesús y Jesús de Nazaret empieza a utilizar un lenguaje que es explosivo que es infinitamente atrayente para ellos las palabras de Jesús son convertidos creer la buena noticia que más dijo que más dijo convertidos creer la buena noticia y que más y que más dijo los comienzos de su predicación a a ver pueblo de Dios aquí reactivar reactivar esas neuronas reactivar las neuronas vencemos el invierno que fue lo que dijo Jesús que había llegado el reino de Dios y el reino de Dios era lo que más le interesaba a los fariseos pero los fariseos tenían la idea de que el reino de Dios llegaba era a través del cumplimiento como era ese cumplimiento no han aprendido pero hay poco a poco más práctica allá está mejor un poco mejor eso si siente la presión aquí en las entrañas si no siente presión en las entrañas no ha entendido nada de los fariseos entonces ellos creían que el reino de Dios si iba a llegar pero que iba a llegar a través de ese cumplimiento estricto de la ley de Moisés y llega Jesús y dice que el reino de Dios llega pero que llega por otros caminos que llega a través de una cosa llamada misericordia que llega a través de la fe que llega a través que llega a través de la escucha de la palabra de la obediencia a la palabra era un lenguaje que a ellos no les gustaba y además era un lenguaje que los desautorizaba o sea que hoy podemos entender uno de esos pequeños misterios de la Biblia porque los fariseos detestaban a Jesucristo porque los fariseos buscaban lo mismo que Cristo buscaba pero Jesús lo anunciaba por el camino de la fe y la misericordia y ellos lo anunciaban a través del cumplimiento estricto de la ley ellos y Jesús querían lo mismo el reino de Dios pero Jesús lo anunciaba anunciaba ese reino como un regalo como un don que viene de lo alto y que acogemos con fe con alegría y con agradecimiento eso era lo que predicaba Jesús y esta gente los fariseos decían que más bien lo que había que hacer era esforzarse y esforzarse y esforzarse por cumplir la ley y por lograr la obediencia estricta a la ley pero los fariseos eran unos grandes hipócritas porque ellos ponían un nivel de cumplimiento tan supremamente alto tan supremamente complicado tan supremamente opresivo que Jesús resumió la situación de los fariseos con estas palabras ustedes lían fardos pesados y luego no mueven un dedo para moverlos luego no ayudan a moverlos Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos ustedes dicen que hay que cumplir todo pero ustedes desechan lo más importante la misericordia y ya Dios había dicho por boca del profeta misericordia quiero y no sacrificios entonces ahí está ese conflicto entre Jesús y los fariseos y resulta que Jesús es llevado a la cruz Jesús muere Jesús resucita lo confiesa nuestra fe nacen comunidades de creyentes en Cristo nacen comunidades cristianas y Pablo Pablo siente que se le revuelve todo por dentro para Pablo la cosa es muy clara los cristianos son fuente de confusión los cristianos son un estorbo en el camino los cristianos son ruido que no deja aclarar el mensaje esos son los cristianos y por consiguiente lo que hay que hacer es quitar a esos tales cristianos de por medio que en esa época no se llamaban cristianos en esa época se llamaban los seguidores del camino el primer nombre que tuvo nuestra fe fue el camino por eso hay también un movimiento eclesial iniciado en España hace como unos 40 años o cosa parecida se llama el camino neocatecumenal y ellos hablan del camino ese fue el primer nombre que tuvo la fe cristiana y estos eran los seguidores del camino el camino cristiano ni pero no se utilizaba el adjetivo cristiano el adjetivo cristiano vino después bueno el hecho es que Pablo estaba iracundo con esta gente con los seguidores de Cristo estaba iracundo porque sentía que esos cristianos eran una secta rara peligrosa gente loca que está distrayendo y que está dividiendo porque necesitamos es que todo el pueblo obedezca de manera estricta la ley de Moisés y solo cuando se obedezca la ley de Moisés van a venir las bendiciones Dios va a restablecer su alianza llegará el reino de Dios ese era el descontento de Pablo y por eso Pablo va en una determinada dirección Pablo va en la dirección de destruir el cristianismo de acabar con el cristianismo hay que sacar el cristianismo de esta tierra como se saca un puerco tumor hay que extraer ese tumor hay que acabar con esa malformación se acaba porque se acaba esa era la mentalidad de Pablo los sumos sacerdotes también querían acabar con el cristianismo ¿por qué? porque los sumos sacerdotes es decir la secta de los saduceos llevaban una vida muy cómoda pero en una situación políticamente muy inestable en Jerusalén muy difícil muy muy difícil un equilibrio un equilibrio frágil allá en Jerusalén entonces los sumos sacerdotes sentían que esta gente estos seguidores de Jesús de Nazaret eran tipos y tipas muy peligrosos porque todos esos cristianos que no se les llamaba cristianos en esa época los seguidores de Jesús toda esa gente todos esos seguidores en cualquier momento van a hacer una revuelta hacen una revuelta y llegan los romanos y acaban con todo y se nos daña nuestra forma de vida los saduceos es decir el grupo de los sumos sacerdotes eran los que más amaban la estabilidad y comodidad en la que estaban y por consiguiente tenían gran fastidio y hasta temor de esos grupos de cristianos pero los sacerdotes no se iban a mover de Jerusalén en primer lugar porque eran muy cómodos y en segundo lugar porque tenían que conservar sus posiciones y su capacidad de negociación con el procurador romano ¿cómo se llamaba el procurador romano? el procurador romano se llamaba momento en que se reactiva la reactivación neuronal Pilato se llamaba muy bien entonces los sumos sacerdotes no se iban a mover de Jerusalén pero ellos si necesitaban que esa cantidad de tumores ellos miraban al cristianismo como un cáncer y usted sabe que el cáncer a veces hace metástasis y la metástasis ¿qué es? como que se riega ¿no? se riega el cáncer entonces pues estos sumos sacerdotes sentían que era como un cáncer ese cristianismo y que había que acabar con cuanto tumor cristiano hubiera pero ellos no podían moverse entonces les vino muy bien la propuesta de un hombre llamado Saulo o Pablo los dos nombres se los utilizó antes y después de la conversión hay gente que cree que se llamaba Saulo antes de la conversión y Pablo después de la conversión no es cierto Saulo o Saúl es un nombre hebreo Pablo o Paulus es un nombre latino porque él tenía las dos nacionalidades y él manejaba los dos nombres tanto antes como después de su conversión bueno este Pablo o Saulo de Tarso va allá a Jerusalén y les dice les tengo un negocio denme autorización y yo les ayudo a acabar con ese sucio tumor vamos a acabar con esa gente y los sumos sacerdotes sintieron no pero que es esta maravilla claro que más quisiéramos nosotros y le dieron todas las autorizaciones y así se fue Pablo hacia Damasco así se fue hacia Damasco ¿a qué? a acabar con ese tumor ellos pensaban que si nosotros agarramos esos tumores cuando todavía están chiquitos si los metemos a la cárcel si los castigamos y si toca los ajusticiamos pues se acaba ese tal tumor y la vida sigue es muy gracioso que Pablo que era fariseo pudiera hacer esa alianza con los saduceos porque resulta que los fariseos y los saduceos tenían enormes diferencias de pensamiento enormes diferencias doctrinales pero es que ahí se cumple lo que dice el salmo segundo los salmos pues son 150 el salmo número 2 dice ¿por qué se amotinan las naciones? y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra contra el señor y contra su mesías aunque los reyes de la tierra suelen pelear unos con otros cuando se trata de ir contra Cristo parece que se alían todos y entonces eso fue lo que sucedió por ejemplo en la pasión de Cristo Pilatos no se entendía con Herodes pero cuando se trató de destruir a Cristo Herodes y Pilatos se volvieron amigos lo mismo los fariseos no se entendían con los saduceos pero cuando se trata de atacar el cristianismo se unieron es un hecho importante ver cómo se cumple el salmo segundo entonces fariseos y saduceos se unieron y Pablo respirando amenazas de muerte lleno de ira porque sentía que qué qué era lo que sentía Pablo Pablo lo que sentía era que su proyecto de vida se estaba yendo al naufragio al desastre yo quisiera poder transmitir un poco de la ira que sentía Pablo para que nosotros entendamos en qué consistió su hermosa conversión ¿por qué Pablo tenía tanta ira? porque él ni siquiera se había casado no tenía una familia había aprendido un oficio que luego utilizó muchas veces que era tejedor de tiendas tejedor de tiendas o de lonas para para estas habitaciones de campaña él sabía ese oficio pero él no había hecho nada en la vida su vida no había sido nada solo lo había dedicado todo a la causa de Dios era un tipo que estaba completamente metido dentro de esta mentalidad y él lo único que quería era la llegada del reino de Dios y él estaba convencido hasta la última célula de su cuerpo estaba convencido el reino de Dios solamente va a llegar si nosotros cumplimos la ley de Moisés y así nos vamos a quitar de encima a esos romanos incircuncisos idólatras asquerosos ¡Lárguense! y eso no va a suceder si nosotros no cumplimos la alianza y ese es el programa y eso hay que empeñarle la vida y vienen estos cristianos hombre a hacer ruido y a confundir la gente y con un mensaje hay una cosa idulzarrona que no es ni sirve para nada entonces esa era la mentalidad de Pablo y Pablo estaba convencido de que eso era lo que tenía que hacer pero ustedes y yo sabemos lo que sucedió cuando él iba en el camino de Damasco Pablo no cae por tierra la palabra de Dios no dice que él iba montado en un caballo porque la gente dice ¿se cayó el caballo? no señor no sabemos si había caballo o no caballo lo cierto es que cayó a tierra quedó enseguecido quedó enseguecido cayó a tierra ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? existe en castellano y en otras lenguas una hermosísima ambigüedad con el verbo perseguir porque perseguir puede significar buscar para destruir o perseguir puede significar buscar con ansia por ejemplo fulanita de tal persigue el éxito ahí está buscando algo positivo en cambio cuando se dice la policía estaba persiguiendo al criminal pues no lo estaba persiguiendo para decirle buenas tardes entonces hay dos sentidos de perseguir y que hermoso como le pregunta Jesús ¿por qué me persigues? Pablo estaba buscando estaba persiguiendo a Cristo y a los cristianos para destruirlos pero Pablo estaba también persiguiendo a Cristo sin saberlo estaba buscando a Cristo buscando a Cristo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? pregunta Pablo usted está en el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles hermanos admítanme por favor esto en este retiro tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios estamos muy crudos estamos muy 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 cruditos tenemos que acercarnos más leer más saborear más la palabra de Dios yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues tú me quieres destruir qué cosa qué expresión tan grande de poder de Cristo que lo frena pero a la vez lo salva lo frena en su plan destructor y sobre todo lo salva Pablo por tierra no puede ver tiene que entrar a la ciudad de Damasco llevado de la mano estuvo tres días ciego sin poder comer y sin poder beber y durante esos tres días que son como una participación en la muerte de Cristo que descendió al sepulcro en ese saborear como la muerte de Cristo también mueren en Pablo muere su arrogancia muere esa seguridad que él tenía en que yo no puedo estar equivocado es decir relacionándolo con la predicación que teníamos ayer la coraza se abrió fue como un golpazo un golpe brutal lo que llegó a la vida de Pablo a las puertas de Damasco pero ese golpe fue un golpe de gracia literalmente ese golpe fue un golpe de amor y eso es lo que a veces uno necesita en la vida a veces lo que uno necesita es que Dios mismo se le plante al frente y le diga ¿sabe qué? no 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 lo voy a dejar seguir y uno es loco como Pablo y uno quiere seguir corriendo detrás de la muerte y detrás del absurdo y detrás de la condenación pero a veces Dios es más loco y Dios es más obstinado y dice no usted no sigue hermano pero yo quiero votarme por ese abismo que no que ya le dije que no Dios frenó a Pablo y viene y viene una conversión impresionante como ya hemos explicado un poco en qué consiste la mentalidad farisea entonces entendamos un poquito en qué consistió la conversión de Pablo dijimos que los fariseos buscaban el reino de Dios pero ¿dónde estaba la falla en el sistema fariseo? en que ellos creían que el ser humano tiene suficientes fuerzas para esa obediencia perfecta al querer de Dios esa obediencia estricta ellos creían que el ser humano con sus solas fuerzas puede obedecer a Dios y ese es el error porque si hay algo que debemos aprender de todo el Antiguo Testamento viendo las historias de los reyes de los profetas de los sabios de los salmistas de todo el mundo si hay algo que debemos aprender en el Antiguo Testamento es que el ser humano no tiene toda esa fuerza el ser humano tiene fuerza para proponerse las cosas pero no tiene fuerza para cumplirlas el ser humano tiene fuerza para darse cuenta donde está lo bueno y donde está lo malo pero no tiene fuerza para luego obrar en consecuencia y ese es el drama que el mismo apóstol San Pablo describe preciosamente apunte en su libretica Romanos capítulo 7 hacia el final del capítulo 7 de la carta a los romanos Pablo describe ese drama ¿cuál es el drama? el drama es me doy cuenta de lo bueno pero no tengo fuerza para cumplirlo y entre nosotros yo creo que muchos si preguntáramos tendríamos que levantar la mano y decir oiga a mí me pasa lo mismo uno se da cuenta de lo bueno pero le falta fuerza para cumplirlo y aquí no estamos hablando de cualquier cosa buena no estamos hablando por ejemplo de lo que ya a veces es difícil cuando una persona está muy agarrada por ejemplo por el vicio del cigarrillo que difícil es dejar el cigarrillo y la persona sabe esto me hace daño estoy envenenando a mi bebé estoy quemando plata esto no tiene sentido me estoy envenenando estoy preparando un enfisema pulmonar yo no debería hacer esto pero eso me pone tan nervioso que mejor enciendo otro cigarro hay gente que se pone tan nerviosa tan nerviosa de pensar en el daño que les hace el cigarrillo que para calmarse los nervios fuma así como otros se ponen tan tristes de ver que son unos tristes borrachos que para salir de su depresión se toman unas copas el ser humano no tiene suficiente fuerza esa es la pieza que le faltaba a los fariseos y no basta con que tú digas yo voy a ser estricto y estricto y apriete el plexo su lado y apriete no basta eso la fuerza que uno hace no basta porque resulta que toda la perfección de la vida en Dios empieza 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 a donde Deuteronomio capítulo 6 escriba Deuteronomio capítulo 6 ahí es donde está el mandamiento principal amarás al Señor tu Dios yo puedo hacer ciertas cosas proponiéndomelo hay gente que tiene una fuerza de voluntad extraordinaria extraordinaria hay gente que por ejemplo adelgaza o hace ejercicios o sale de distintos vicios de muchas maneras muchas maneras se lo proponen y lo hacen pero tu crees que la voluntad te da para convencerte a ti mismo de que debes amar será que el amor se puede simplemente mandar así por ejemplo una persona te hizo un daño y tu a base de proponértelo de una manera estricta estricta muy estricta te vas a proponer voy a amarlo voy a amarlo voy a amarlo lo voy a amar y hay veces que se le ama tanto que en vez de darle un abrazo se le estrangula lo estoy amando muchísimo no el ser humano no da para tanto eso fue lo que aprendió Pablo el ser humano no da para tanto el ser humano tiene un límite en su capacidad de amar en su capacidad de resistir en su capacidad de perdonar en su capacidad de soñar el ser humano no da para tanto esa es la primera parte del descubrimiento la segunda parte del descubrimiento es que Dios ya sabe eso y la tercera parte del descubrimiento es que Dios es tan bueno tan bueno tan bueno que sabiendo que las fuerzas no nos dan para tanto Él nos da su fuerza y nos la ha dado con un diluvio de amor con una inundación de amor con un derroche de amor que brilla en la vida de Cristo y que como dice la muy amada Santa Catalina de Siena como un saco se rompió y derramó todo su tesoro en la cruz es decir que mi vida no va a cambiar únicamente por fuerza que yo me lo proponga las cosas realmente importantes de la vida no se logran con solo proponerlas si uno proponiéndose cosas puede lograr uno dice bueno me voy a levantar más temprano hay gente que toma esa postura me voy a levantar más temprano más temprano más temprano hasta que ya no se acuesten bueno está bien tomar una si hay cosas que se pueden hacer no y en eso son expertos los orientales todos esos monjes orientales que logran unas cosas sorprendentes no por ejemplo hay unos orientales de esos que logran bajar la temperatura voy a bajar la temperatura de mi mano izquierda entonces se concentran se concentran se concentran y logran bajar la temperatura ahora la voy a subir sin mover un músculo voy a subir la temperatura entonces esos van tomando cierto en esas hermandades de monjes cada monje tiene un nombre entonces se llama el hermano termostato el tiempo el tiempo es capaz si eso se logra a base de concentración mental tipo se concentra se concentra algunos de esos monjes por ejemplo se parecen a los perritos ¿por qué? porque comen concentrado entonces ellos se concentran comen si se pueden hacer prodigios con la mente humana se pueden hacer prodigios de esa naturaleza se puede y entonces se concentran en no sentir el dolor y se meten unos chuzos y unas cosas pero eso realmente que valor tiene cuando el verdadero valor está en el amor en el perdón en la acogida en la misericordia cuando las cosas que más necesita el corazón humano no son el poder resistir agujas o el poder resistir fuego sino el poder resistir la imperfección humana eso es más importante y eso talla más y duele más entonces ¿qué fue lo que descubrió Pablo en su conversión? y vamos llegando al final de esta reflexión Pablo descubrió algo que nosotros también tenemos que descubrir que lo realmente importante en la vida no se logra simplemente con proponérselo que lo realmente importante en la vida no se logra simplemente con que yo lo tengo que hacer porque yo lo tengo que hacer y será un logro escrito y yo tengo que gestionar a la persona no se logra segundo Dios ya sabe eso mire esto es lo que no sé a ustedes pero esto es lo que a mí me derrite que Dios ya sabe como dice la palabra de Dios Él sabe de qué barro estamos hechos Él sabe de qué estamos hechos se acuerda de que somos barro Dios sabe ya de qué estás hecho nadie te conoce mejor que Él Él ya sabe tus limitaciones Él sabe lo que puedes y lo que no puedes y Él sabe Él sabe que nosotros no podemos lo verdaderamente esencial porque lo esencial no es ser el hermano termostato mire esta mano está a tal temperatura esta otra y ahora espere que va a cambiar si el hermano termostato digamos eso es simpático por ejemplo sirve para un especial de National Geographic Nat Geo claro donde usted logre intercambiar las temperaturas de las manos lo sacan en Nat Geo eso sí pero esa es la vida lo realmente esencial para la vida es eso lo realmente esencial para la vida es es la misericordia es el amor es la alegría es el sentido de una vida ¿para qué estoy en la vida? esas cosas no se resuelven solo con la fuerza de la voluntad y Dios ya lo sabe y lo más hermoso es que Dios ha provisto una propuesta de su amor en la persona de Jesús y esa persona de Jesucristo es la que viene a mi vida y esa fue la que llegó a la vida de Pablo tú me estás persiguiendo pero yo te encontré así lo declara Pablo en su carta a los filipenses que él estaba persiguiendo a Cristo pero Cristo lo encontró primero o sea que Cristo realmente le dijo eso tú me estabas persiguiendo a mí pero fui yo quien te encontré y yo quiero que miremos hermanos un momento como este y un retiro como este lo miremos como una oportunidad preciosa para dejarnos encontrar por Dios este retiro ¿para qué? para dejarnos encontrar por Dios las cosas las cosas más importantes de mi vida no son las que descubre mi mente no son las que logra mi voluntad las cosas más bellas de mi vida superan mi mente y están en la mente de Dios las cosas más bellas de mi vida superan mi voluntad y las podré solo si él vive en mí y él ya lo sabe y ya me ha dado su propuesta entonces lo que descubrió Pablo fue una palabra que yo quisiera que quedara escrita con letras muy grandes y muy hermosas en sus libretas lo que Pablo descubrió fue la gracia 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 ¿qué es? amor sin condiciones ni retorno la gracia ¿qué es? la abundancia de la misericordia divina que restaura que levanta que renueva que educa que transforma gracia ¿qué es? la participación en la vida misma de Dios eso es la gracia y eso es lo que hemos recibido nosotros en Jesucristo y la fe ¿qué es? entonces ¿qué es la fe? la fe es el momento en el que tú descubres esto que descubrió Pablo tú lo descubres y tú dices me interesa me interesa y entonces tú abres tu coraza se abre la coraza en el momento en el que tú abres tu coraza y dices me interesa me interesa eso eso me interesa quiero que esa vida llegue a mi vida quiero que ese amor llegue a mi corazón quiero que esa luz llegue a mi mente me interesa quiero esa vida cristiana la quiero quiero la vida de Jesús en mi vida y entonces aunque tú no lo sabes eso tú lo estás diciendo pero eso te lo está ayudando a decir el Espíritu Santo que obra dentro de ti uno al principio no se da cuenta uno cree que es uno solo el que está respondiendo no señor es el Espíritu Santo de Dios el que nos empuja y nos persuade para que logremos decir el sí pero cuando tú das ese sí cuando tú le dices sí al señor las cosas cambian de una manera tan maravillosa esa es la fe como la recibió Pablo y por eso Pablo se convirtió al cristianismo y se convirtió también en un apóstol y empezó a evangelizar y empezó a evangelizar en Antioquía de Siria no lejos del Damasco a donde iba y después salió una misión y en esa misión llegó hasta la isla de Chipre y subió después hacia lo que hoy es Turquía y por qué llegó hasta Turquía por una razón muy importante porque ahí había una cantidad de comunidades judías entonces él se apoyaba en la amistad que tenían las comunidades judías unas con otras y él iba evangelizando de sinagoga en sinagoga en una parte no le ponían cuidado en otra parte lo detestaban en otra parte lo apedreaban en otra parte no lo querían o sea que no le fue muy bien en las sinagogas pero por lo menos ese fue el primer recorrido que hizo y estando así un día tuvo un sueño y en ese sueño la vida cambió para él cambió para Europa y cambió para el mundo en un sueño puede cambiar la vida ¿qué sucedió en ese sueño? no se pierda el próximo capítulo en el próximo capítulo hablaremos del sueño que él tuvo cómo ese sueño le abrió un horizonte inesperado para Europa y qué papel tiene la mujer la mujer en la acogida a esa evangelización gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la felicidad en el sueño de los hijos 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 y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo